Si alguna vez ustedes se han preguntado, ¿qué piensa la otra, la amante? ¿Qué piensa? Hombres y mujeres. Los hombres que tienen un amante, en algún momento se han puesto a pensar cuál es la intención de esa mujer en realidad. O ustedes, mujeres, que ustedes piensan o creen o saben que su hombre tiene un amante. Ustedes tienen un idea de cuál es la intención de esa mujer. ¿Cuáles son sus intenciones realmente? Porque hay tres tipos de amantes. Y esto que les voy a decir ahora es información que yo he venido recolectando por hace mucho tiempo sobre personas que están en esa situación, en ese papel de amantes. Y estas personas, yo he tenido conversaciones y a mí me gusta hablar de todo. Y yo he tenido la oportunidad de compartir con este tipo de gente y me han dicho sus puntos de vista. ¿Cuáles son sus pensamientos? Les voy a decir, yo pienso, el primero, la razón principal por la que muchas mujeres dicen ser amantes es por el dinero y las comodidades. Muchas veces estas mujeres... Ok, antes que nada, vamos a analizar algo. Antes que nada, antes que nada. Antes de hablar de esas razones. Ustedes que me están escuchando, tienen que entender esto. ¿Qué tanto se puede querer una persona a sí misma como para ser la otra? ¿Qué tanto? ¿Qué tanta dignidad puede tener una mujer como para acostarse con un hombre sabiendo que ese hombre va para su casa a compartir con su mujer, con sus hijos, en su cama, en su plato, en su mesa, a comer, a platicar? Y esa mujer, la mayoría de los casos, tiene la certeza que ese hombre nunca va a dejar a su esposa. Entonces, imagínense ustedes el nivel, el nivel de poco amor que se tiene para consigo misma esa mujer. Ok, nos devolvemos entonces. Entonces, el asunto número uno, la razón número uno que me han dicho es la posición económica, el dinero. Porque, ¿qué sucede? Son mujeres que tal vez tienen poca entrada económica y necesitan ayuda. Y tal vez no se fijan en una persona que les podría gustar como hombres directamente, sino que se fijan en una persona que les pueda solver esos problemas, que les pueda pagar su renta o parte de su renta. Yo conozco hombres que le pagan a las mujeres hasta el recibo del teléfono, que les pagan el teléfono, que les dan dinero para sus uñas, para todas sus cosas que se hacen. Incluso les dan dinero para que se vayan de viaje, cosas de esta índole. Entonces, ese dinero, esa facilidad de poder solventar sus problemas económicos con el dinero de otra persona, es lo que mantienen estas mujeres con un hombre, a pesar de que este hombre está con otro. Que conste, una cosa muy importante hay que aclarar, en la mayoría de los casos, cuando una mujer está con un hombre por dinero, y esa mujer sabe que ese hombre va a dormir, va a compartir con su gente, con su señora, con su familia, navidades, días de acción de gracia, cualquier fecha importante, ese hombre va a preferir compartirlo con su familia, ella lo sabe. Pero lo que tal vez el hombre no sabe es que ella tiene lo suyo guardadito por ahí, ella tiene el que le da su gozadera, ella tiene el que viene y le quita las ganas, ella tiene el que le hace sentir bien, ella tiene al hombre que realmente ella aprecia como hombre, no por el aspecto monetario. Y muchas veces ese hombre también se lucra del dinero que esta mujer consigue del otro bruto. Muchas veces esos hombres hasta saben de la existencia de ese otro hombre y apoyan a la mujer para que pueda seguir sacándole dinero. E incluso se han dado casos en los que esta mujer le puede hacer un blackmail, puede amenazar a esta persona que le va a decir a su familia si no le da más dinero y el hombre que está con ella es partícipe. Esto le pasa realmente a la gente que no tiene sentido común, que no se da cuenta que están con ellos por el dinero. Pero bueno, el aspecto monetario es una de las razones principales. Vendría siendo, yo pienso que es la principal, el aspecto monetario, el hecho de que los hombres sueltan dinero. Por otro lado, tenemos el aspecto de que una mujer se enamora. El caso de que una mujer se enamora de un hombre y ese hombre está casado. Pero esa mujer se enamora de ese hombre no tanto por la personalidad de ese hombre en sí, sino que ese hombre, ella ve que ese hombre le da seguridad a su esposa, le da sostenibilidad, o sea, él se encarga de todo, le da una buena vida. Esa señora tiene de todo, tiene su carro, tiene su casa, tiene su casa muy bien amueblada, tiene sus lujos, y esta otra mujer lo ve y ella quisiera estar en la situación de esa señora. Entonces, para estar en la situación de esa señora, ella decide meterse con el hombre de esa señora, con la esperanza de que en algún momento este hombre va a dejar a su familia, ella va a dejar a su mujer y a sus hijos y se va a ir con ella. O, mejor aún, como ella probablemente lo piensa, es que ese hombre va a botar a su mujer y a sus hijos y se va a traer a ella a la casa. Entonces, eso es otro aspecto. En algún momento, una persona a mí me dijo, muchas veces las mujeres deseamos a un hombre, queremos con un hombre, no porque el hombre sea guapo, no porque el hombre sea algo de revista, nada que ver con el aspecto físico. Incluso, no porque el hombre sea lo más especial de este mundo, sino porque vemos que ese hombre tiene estabilidad, vemos que ese hombre trabaja, vemos que ese hombre es una persona que te puede sacar adelante. Y de igual manera, ellas como que observan a la pareja de este hombre y piensan, bueno, si yo estuviera en la situación de esa mujer, yo desempeñaría un mejor papel, yo podría ser lo mejor. Entonces, estos son el tipo de mujeres con las que tienen que tener mucho cuidado, hombres y mujeres, porque son el tipo de mujeres que tienen un objetivo, y ese objetivo no es el dinero exactamente, ese objetivo es arrancarte la vida entera. Ese objetivo es, a vos que me estás escuchando que soy mujer, es no solamente quitarte al marido, sino quitarte absolutamente todo. Ese es su objetivo. Y cuidado, porque hay mujeres que lo han logrado. Hay mujeres que lo han logrado. Entonces, tenemos el tercer caso, vamos a decir, el tercer tipo de mujeres que andan con hombres casados. Y este también es bastante peligroso. Y ese es el tipo de mujeres que necesitan constantemente un trofeo. Son mujeres que tienen un autoestima, por decirlo así, ficticiamente elevado. Y digo ficticiamente elevado porque cuando una persona realmente tiene un autoestima elevado, una seguridad en su persona, no tiene que hacer estas cosas para corroborar que tiene seguridad o que tiene capacidad para conquistar el mundo. Entonces, estos son tipos de personas que ellas están acostumbradas a darse lo que se les cruza por enfrente. Y ellas dicen, bueno, hace tiempo yo este hombre lo vi, me gustó y me lo di. ¿Por qué? Porque yo soy bonita, porque yo soy elegante, porque yo soy inteligente, porque soy coqueta, porque me muevo bien en la cama, porque puedo complacer a cualquier hombre de cualquier edad, no importa, yo lo puedo hacer. Y me llevo al mundo por las patas para lograrlo. Ese tipo de mujer es el tipo de mujer que se obsesiona, que se obsesiona a tal punto que, como les dije anteriormente, se lleva al mundo por las patas para lograr lo que ella quiere. Y en la mayoría de los casos, cuidado, porque lo puede lograr. Se obsesionan a tal punto que son capaces de hacer trampas. Trampas para que este hombre salga mal con su mujer. Trampas, brujerías, para que este hombre caiga en las garras de ella. Y son el tipo de gente que no necesariamente tiene que esperar o intentarlo por una semana. Incluso no lo va a intentar por un mes. Son gente que puede durar un año entero o hasta más buscando la manera de llegarle a ese hombre. Solamente porque tiene ese bendito capricho de que ella se da todo y de que ese man no va a ser la excepción. No importa si ese hombre está casado. Ahora, a ella no le interesa el matrimonio del tipo. A ella no le interesa el dinero del tipo. A ella le interesa ganarse ese trofeo. Y cuando más es ignorada, cuando más ese hombre no le habla, la ignora, la deja de buscar o simplemente mantiene su distancia, ella más se empecina porque no hay nada más feo para una mujer que tiene este tipo de personalidad. No hay nada más horrible que ser rechazada. Cuando estas mujeres se sientan rechazadas, es como que usted le haya tocado la cola a una cascabel porque se le va a venir encima de mil maneras y va a buscar la forma de llegarle. Y son ese tipo de mujeres que lo que hacen es esto. Te hacen caer un poquito. Vamos a suponer que te hace caer en una conversación. En una conversación. No has tenido nada. Vos como hombre que me estás escuchando, no has tenido nada con ella. Pero de repente comenzaste a hablar con ella una, dos, tres, cuatro veces. Durante vas hablando, de repente las conversaciones se van poniendo un poquito más, entre comillas, interesantes, más calientes, más ardientes, más comprometedoras, más prohibidas. Y ella, cuando eso sucede, aunque no haya pasado nada, ya te agarró, papá. Ya te tiene agarrado por la cola. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en el que si vos andas con muchos rodeos, ella te va a decir, ok, o me vas a resolver o le mando esto a tu mujer. Si no me vas a resolver, tu mujer se va a dar cuenta. A mí no me importa que se dé cuenta. Le han reclamado tanto, ha tenido tantos contronazos con mujeres, con amas de casa, por hombres, que ella ya está acostumbrada, ella ya sabe cómo manejarlo. Ese es el tipo de mujer de la que ustedes tienen que tener cuidado, hombres y mujeres. Porque son gente que se obsesiona, son gente que lucha y lucha y lucha hasta lograr su cometido. Esos son tres tipos de mujeres que se meten con hombres casados. Ahora, volvemos entonces a la primera interrogante. ¿Qué pasa por la cabeza de esta gente? ¿Dónde está su autoestima? ¿Dónde está su coherencia? ¿Dónde está el respeto? Cualquiera diría, bueno, esto les va a pasar a ellas cuando estén enamoradas y estén casadas. A lo mejor viene alguien y les arrebata el marido. Bueno, eso podría ser. Pero el punto es que mientras eso llega, mientras todo esto pasa, pues ellas van a seguir haciendo y deshaciendo. Hay un sinnúmero de problemas en este asunto. El primero es ser, vamos a decir, ser seguro de sí mismo es una cosa. Pero que esa seguridad se eleve más allá de la cuenta, ya ahí tenemos problemas. Porque esa seguridad no se puede elevar más de la cuenta. Nosotros tenemos que ser seguros de sí mismos, pero también tenemos que respetar los límites y respetar a todas las personas. No podemos simplemente involucrarnos con alguien porque nos dio la gana, porque esa persona físicamente nos pareció atractivos o porque tiene una buena posición económica o porque tiene una buena posición en el trabajo o lo que sea. No, no hay necesidad de eso. No te tienes que meter con ese hombre solamente porque es un supervisor y vos querés tener cuello en la compañía y querés que ese hombre esté pendiente de vos y que nadie se meta con vos porque está saliendo con un supervisor. Cuando sabes que el hombre es casado, cuando sabes que todo el mundo dentro de tu compañía sabe que ese hombre es casado y sin embargo vos andas con él. Hay que hacer una evaluación a nosotros mismos. Hay que evaluarnos. Hay que evaluarnos y hay que decirnos, ok, una mujer se merece un hombre para ella, para sí sola, para no compartirlo con nadie. Una mujer se merece respeto. Te voy a hablar desde un punto de vista como hombre. Un hombre, mi caso por ejemplo, una mujer que sabiendo que yo tengo mi pareja, viene y se quiere meter conmigo y me lo menciona de una forma verbal o no verbal, es decir, con su lenguaje corporal, con coqueteos, con indirectas, cosas así. A mí lo único que me podría causar es cierto nivel de preocupación por ella, porque una mujer que está buscando algo prohibido, es una mujer que no está bien mentalmente, es una mujer que primero carece de madurez, segundo, está muy equivocada cuando se trata de logros, cuando se trata de victorias. Hay otras cosas que podrías hacer para volverte una persona victoriosa, una persona que cumple sus metas. Hay muchas cosas más importantes y lo peor que puedes hacer como persona es tratar de cumplir un logro, una meta. Vas pisoteando o parándote en otras personas. Eso no se hace. Especialmente cuando hay niños involucrados en un matrimonio y una persona viene a meter las narices. Eso es totalmente abusivo, arrogante, es muy estúpido. Y lo que sucede es que te voy a recordar algo. Vos que me estás escuchando que tal vez vos haces ese tipo de cosas. Cualquiera de las tres razones que mencioné, sea el dinero, sea que quisieras tener el estatus que tiene la señora que está con el señor, o sea que simplemente te quiere dar el gusto, te voy a recordar una cosa muy importante. Primero, la vida da vueltas. Y ahora es muy probable que estés pensando, ah, pero yo no lo tomo en serio. Pero para mí eso es un juego. Eventualmente cuando yo me enamore me voy a casar y punto. Pero no te gustaría cuando vos te casaras que alguien hiciera lo mismo que vos estás haciendo. Y como dice el dicho, karma is a bitch. Ok, hay algo que se conoce como causa y efecto. Porque dependiendo de lo que nosotros hacemos, vamos a recibir de la misma manera. Como dice la Biblia, con la misma hora que mires, que mires serás medido. Entonces tienen ustedes que considerar eso y darse un poquito más a respetar. Yo les digo algo, hay un hombre que las puede amar, hay un hombre que las puede valorar, hay un hombre que les puede dar todo, hay un hombre que les puede dar a ustedes el estatus económico, social que ustedes desean, el respeto que ustedes desean. No necesitan estar con una persona empoderada para ustedes sentirse como personas de respeto. No necesitan eso. Ustedes pueden estar con cualquier persona y el respeto ustedes se lo ganan de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a la manera en la que ustedes se comportan ante la sociedad, en su escuela, en lo que sea que usted haga. En su negocio, usted decide cómo usted se va a ver ante la demás gente de acuerdo a su comportamiento. Y es muy bonito una mujer recatada. Una mujer recatada atrae hombres que están buscando eso, una mujer recatada, para darle todo lo que ellos pueden darle a una mujer. Un hombre que se fija en una mujer y ese hombre sabe, que esa mujer sabe que él es casado y de todo modo esa mujer le hace caso. Yo te digo una cosa, mi amor, ese hombre nunca se va a fijar en vos de una manera formal. Porque comenzaste mal, porque comenzaste no importándote el hecho de que ese hombre estaba casado. Por lo tanto, ese hombre sabe que dignidad no tenés. Ese hombre sabe que te falta mucho en esta vida por aprender y nunca te va a tomar en cuenta porque lo mismo se lo vas a hacer eventualmente si él llega a tener una relación con vos. Y para finalizar, le voy a recordar una cosa también muy importante. Si un hombre deja a su mujer por vos, e incluso si una mujer deja a su hombre por vos, prepárate, porque eso es lo que te viene, eso es lo que te va a tocar a vos. Que eventualmente te dejen por otra persona, porque ese patrón se va a repetir una y otra vez. Así que tengan mucho cuidado. Para finalizar esto, yo tengo una persona que conozco, que esta persona, estando con su marido, oigan esto, estando con su marido, se fue a vivir a la casa de su hermana. Su marido y ella se fueron a vivir a la casa de su hermana. En casa de su hermana, ella se enamoró del marido de su hermana. ¿Y saben qué? Se largaron de la casa. O sea, ella dejó a su marido, se enamoró del marido de la hermana, y ella y el marido de la hermana se largaron de ahí y comenzaron una nueva vida en otro estado. Para nosotros los hombres diríamos, oh wow, o sea, su hermano estuvo con dos, y dos hermanas. Ajá, dos hermanas. Pero te cuento otra cosa, que a ese man, yo creo que no le caben más los cuernos. Un venado no es nada. Un venado de doce puntas no es nada para los cuernos que tiene ese hombre. Y yo no sé si él no se da cuenta. Es muy probable que se entere, es muy probable que no. Es muy probable que sea tan más pendejo que no se entere de lo que la mujer le está haciendo. Esa mujer le ha montado cuernos a diestra y siniestra. Esto estaba ya que iba a suceder. Era un pronóstico totalmente acertado, porque si ella traicionó a su marido y a su hermana, que es su propia sangre, mi amor, esa persona va a traicionar al mundo entero si se le pone por enfrente. Todas estas cosas ustedes tienen que analizar antes de meterse con alguien que tiene un compromiso o de andar con alguien sabiendo esa persona que ustedes tienen un compromiso. Eso ahí no hay nada de sinceridad. Eso no hay amor. Ahí no hay nada. Ahí no hay absolutamente nada. Así que se lo dejo por aquí. Muy interesante este tema. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias por ver el video. Bye. Bye. Bye.